Bueno, hoy finalmente se conoció el veredicto de la Cámara de Casación Penal sobre el caso Vialidad, que involucra, por supuesto, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a una serie de colaboradores del área de obras públicas y de la Dirección de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz. Los tres jueces que integran el tribunal convalidaron la sentencia de primera instancia. Vamos a ver qué significa esto. Para eso está con nosotros el abogado constitucionalista Daniel Zabzay. ¿Qué tal, doctor Zabzay? ¿Cómo le va? Soy Laura Swerdlich. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un placer hablar con usted, Laura. Igualmente, doctor. Gracias por atendernos y por su tiempo. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto del fallo de sus colegas de la Cámara de Casación? ¿Está de acuerdo con que haya sido condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, pero haya sido absuelta respecto de asociación ilícita? ¿Qué tiene para decirnos? Mire, creo que hubo una sola disidencia, la del doctor Gustavo Horno, si no me equivoco. Sí, tal cual. Que convalidó el dictamen del fiscal general Luciani junto con el adjunto Mola, que era realmente un dictamen impecable, corrupción o justicia, pero lamentablemente no ha quedado convalidado, lo cual me apena muchísimo. Evidentemente que esto después seguramente va a ser recurrido en recursos extraordinarios y si se rechaza va a llegar por queja a la Corte Suprema. Ahora, como la Corte Suprema no tiene plazos para el dictado de sus sentencias, podemos esperar mucho tiempo sin tener una sentencia definitiva y tampoco se ha todavía sancionado la ley de ficha limpia, que bastaría con las dos primeras instancias para que ya se la condenase con prisión efectiva, aunque sea domiciliaria, si eventualmente así se lo decidiera. Aunque la ley de ficha limpia sea votada con posterioridad a este fallo, ¿aplica retroactivamente? En principio no, porque como usted bien dice, se supone, o sea, hay una presunción de que la ley penal más favorable es la que se aplica. O sea, que en el caso de que se vote ficha limpia, ¿no le aplicaría a la expresidente? Lamentablemente pienso que no. O sea, es un sistema en el cual lamentablemente están todos los intersticios para lo que la expresidenta Kirchner quede impune, digamos, lo cual es gravísimo, ¿no? Para usted sí se convalidaba la asociación ilícita por estas 51 obras que le otorgaron de manera irregular a Lázaro Báez. Para mí sí, debió de haber sido convalidado, sin lugar a dudas. El dictamen del fiscal general Luciani y de su apunto Mola es impecable en ese sentido. Y además, de una enorme longitud, está muy bien fundado. ¿Y qué cree que puede haber pasado para que dos de los tres jueces que integraban el tribunal es una razón más política que jurídica? Habría que hablar con ellos. Yo no me quiero anticipar ni juzgar conductas. Lo que sí me parecen dos conductas lamentables. Estaba escuchando comentarios respecto del fallo y algunos opinan que seis años de prisión e inhabilitación perpetua, que fue lo que sí se ratificó, decían que la sacó barata la expresidenta. Y yo pienso lo mismo. Por eso es que lamento que no se haya podido ratificar la asociación ilícita por los tres jueces. Sin duda que la sacó barata. En la eventualidad de que se renueve la composición de la Corte Suprema, que es algo que también está pendiente, quizás con la candidatura del juez Lijo y de García Mancilla, que son los casos que por ahora están en proceso de ser analizados en el Senado, ¿Usted cree que se convalidaría el mismo fallo o podría modificarse para más o para menos? No, yo creo que con el hijo en la Corte es una garantía de impunidad para Cristina. Sin lugar a dudas. Como siempre ha garantizado el hijo. ¿Y por qué cree que fue absuelto Julio De Vido? La verdad que no sabía decirle. Yo no soy penalista, no he leído además el fallo, no he tenido tiempo de leerlo. No, no, son 1.800 páginas. Por eso, imagínense. Así que no le quiero responder en el aire. Uno tiene que leer el fallo y ver cuáles son los fundamentos para poder responderle. El embargo de 85.000 millones de pesos que se fijó, eventualmente, ¿cómo se recupera ese dinero? ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Es porcentaje? ¿Se divide entre todos los condenados? ¿Cómo es? Va a depender cómo se decide la ejecución del fallo. Falta la ejecución, determinar cómo se ejecuta. En ese caso, precisamente, todas esas particularidades que son fundamentales, ahí van a quedar determinadas. De todas formas, también parece poco. Suena mucho, 85.000 millones de pesos, pero son 85 millones de dólares. Sí, en relación a lo que realmente habría delinquido, es nada. Y por ahí es el costo de una sola de las obras, y la mayoría de las mismas no fueron terminadas. Sí, efectivamente, lo que sabemos. Realmente desilusiona muchísimo esto. Entonces, le iba a preguntar si usted cree que esto fue justo, fue impartir justicia, o se queda con gusto a poco. Creo que yo se lo respondí. Sí, es insuficiente, según su punto de vista. Pero sin lugar a dudas, claro que sí. Bueno, bueno. Muchas gracias, doctor Sabzai, por habernos atendido. Cuando tenga el audio, le voy a pedir si me lo puede mandar, que yo lo subo a mi canal de YouTube. Sí, sí, siempre lo hacemos. Muchas gracias, doctor. Sí, sí. Hasta la próxima, adiós. Hasta la próxima, Laura.